Ya, ¿qué tal Grillo? ¿Cómo estás? Sí, todo ok, todo ok, ya listo ¿Estás bien? ¿Estás adormido? Te veo medio desvelado No, no, todo bien, todo bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? ¿Nos ves bien? Sí, los escucho bien, los veo los dos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿No? ¿Qué tal tu vida en general? ¿Ya mejoró? ¿Cómo vas? Actualmente estoy haciendo música, me estoy dedicando a hacer reggaetón No, no, en tu semana nomás ¿Cómo estás tú? Es de tu semana nomás, me interesa, Tapio Ya, sí, estoy muy bien y produciendo música ¿Estás produciendo música? ¿En dónde? ¿15 años, bautizos, dónde? Estoy animando, cumpleaños, bautizos y también cantando en discotecas Ah, mira, ¿qué tal, Grillo? ¿Tú hace cuánto no vas a una discoteca? ¡Ya comenzamos! Hoy nos visita Hoy nos visita Primero día, la frase del programa Dale bienvenida a la gente y todo Ya, 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 ok, 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 ok Todavía no te lo aprenden ¡Ya sé! Bienvenidos, di, la puta madre No puedes decir dos palabras Bienvenidos a NN, el único lugar donde le presentamos gente ordinaria de manera extraordinaria Hoy nos visita Tapir 590 Conocido también como Vladimir Serrón Himno de Pokémon Jorge Luna sin éxito Oso hormiguero de La Victoria Camote de los choches Mascota de Lavavajillas El pingüino de Happy Feet Lilón de Cercado Valentín Paniagua Bob el Constructor De Renovación Cuevita Hinchado Alf de Cerro El Pino Cui TikToker Ron Soko Kenji Fujimori de JB Hijo de Adolfo Chuyman ¿Qué tal, cómo estás? Estoy muy bien Estoy muy feliz Haciendo lo que más me gusta Hacer música ¿En este momento estás haciendo música? ¿Ahorita? No, 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 ahora Estás haciendo música Claro Lo que pasa es que yo hago música Siempre Lo que pasa es que en este momento estoy en la entrevista Concentrado en la entrevista Ah, ok, ok ¿Qué tipo de música realizas? Música urbana Música urbana Significa trans ¿Eso, eso? ¿Eso tipo? Reggaetón Música reggaetón Sí, reggaetón Reggaetón Que viene del reggae, ¿no? Sí, son los orígenes ¿Quién es el origen del reggae? Eh... Entonces no es música reggaetón Entonces no es música reggaetón Marley Es el origen Y de ahí ya... Sí ¿Dónde vive, ah? Vive en Jamaica Jamaica es... Ah, eh... África Sí, África Y África está en... Jamaica es un país que pertenece a... África África está en... África Una curiosidad, ¿no? Este... ¿Por qué no te cortas las uñas? Sabes que eso no es higiénico ¿Cuánto mide tu uña o es postiza? De tu dedo Es que lo que sucede es que... Mis uñas son así Se ven más bonitas Pero te lavas O tienes padrastro No es tan grande, ¿te parece? Tú te has puesto el nombre En tus redes sociales como Tapir Malo Sí ¿Por qué Malo? Yo me puse en redes sociales El Tapir Malo Porque existe un cantante Al que le dicen El Conejo Malo Entonces como a mí Ya, ¿tú qué tienes que ver con el Mali? No entiendo Tapir Le conocen como... Como el Conejo Malo Conejo Malo, ya Y ahí tú Ya, sí Tú eres malo, entonces El Tapir Malo ¿En alguna cosa has sido bueno tú? Porque como eres Tapir Malo Claro, toco guitarra Toca guitarra Este... Eléctrica, acústica Guitarra, eléctrica Y con eso haces reggaetón Claro La guitarra a mí me ayuda para poder componer Tu casa o... Poder componer Desagüe Es una consulta Acá dice que a todos los llamas mascota ¿Por qué los llamas mascota si tú eres el que tiene cara de perro? No, nada que ver Cara de perro no es esta pepa que tengo, mira Envidia a mi pepa O sea, ¿por qué le dices pepa a tu ñata? Todo bien, ¿ah? Pero tú no tienes que quererse a sí mismo, ¿no? Tener un poco de autoestima Claro Yo me amo Yo les digo mascota Porque yo cuando me hice famoso Ah, tú eres famoso Sí Me hablaron bastantes personas Y eran tantos ¿Cuánto más o menos? Veinte mil personas Veinte mil personas que me hablaban Y después de veinte mil pasaron a ser millones Millones Entonces ¿Cómo te escriben un millón? Una Un millón Uno Coma Cero 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 Coma Cero 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 Coma Cero 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 Para ahorrarme El trabajo De estar aprendiendo Memorizando El nombre de todos Mejor le digo mascotas Entonces Por eso que lo hago Dice como mascotas Por eso le dije mascotas Mascotas Muchas veces dices Que el faraón Love Shady Te quitó la fama Dime Una cosa ¿Te has bañado hoy día? Claro Yo me baño todos los días Y me baño tres veces Sí Con agua Y me lavo con shampoo americano ¿Qué tipos de shampoo existen? ¿Ese es de otro país? ¿Te lavas tu cabeza? Sí, mira Yo uso esto de acá Mira ¿Ese es Whiskas? ¿Qué es eso? Italian Max Italian Max Pero eso no es americano Es italiano Italian Max ¿Es un consolador este? No, no, no Este shampoo está 80 euros Ya La sábila está a dos soles ¿Por qué no con sábila? Porque no la conozco En cambio esto de acá sí la conozco No, la sábila es un vegetal No es una persona Necesito que me cuentes la verdad ¿Por qué te llamas 590? Es el número de tu casa La placa de tu carro La cantidad de veces Que te han pegado de chiquito La cantidad de alcohol en tu sangre Cuéntame ¿Qué es 590? Sucede que yo Antes de ser famoso Yo vendía zapatillas Vendía relojes Y también vendía celulares En un grupo de ventas En el internet ¿Te acuerdas? No, no, no En el internet vendía ¿En paruro? No, no En los grupos de Facebook ¿Dónde vendías? No entiendo ¿En Facebook? Sí, en Facebook En el grupo Skater Perú Full Ventas ¿Skater? No, Skater Perú Full Ventas Entonces Yo Pero están en Facebook ¿En Facebook está? Sí, en Facebook Sí ¿En Facebook? Claro Tenía una zapatilla Del modelo Skater Pero que yo En ese momento Esto es CDM Y volvemos Después De estos comerciales ¿Qué tal? Tapir ¿Cómo estás? Ahorita de ellos He descansado un ratito Yo me quedo acá Hablando contigo Un momento nomás Preguntándote ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás pasando? ¿Qué te parece la entrevista? La entrevista Me parece excelente ¿Qué tal? ¿Cómo te está oyendo En esta pandemia? Me está oyendo muy bien Cantando en las discotecas Yo soy la estrella Y yo ingreso Y todo el mundo me saluda Todo el mundo me pide fotos Como siempre, hermano Ya tú sabes Te piden muchas Mucha gente Te sigue Claro Son de personas Y yo cobro por eso Cinco lucas Diez lucas ¿Cinco soles? ¿Puede una foto contigo cinco soles? Sí A veces diez soles ¿Y desde hace cuánto Más o menos Estás robando así tú? No, chamba Es chamba Ya tú sabes No, la verdad no sé Porque a mí nunca Me han pedido Una foto por cinco Cocos, ¿no? Pero me interesaría Saber tu trabajo De marketing Y contenido detrás ¿No? ¿Cómo logras hacer Que la gente Pues te reconozca tanto Y te pida fotos? ¿No? Esos cloroformos Los drogas ¿Cómo más o menos Haces para que la gente Te quiera tomarse fotos contigo? ¿No? Te pones una máscara Lo que pasa es que Yo soy bien conocido Soy bien popular Entonces por esos motivos Que en la calle Me reconocen Voy a tapir Una fotito Ya me causó Siento de palabras Así que allá Pero de repente Me escucho también Este lucas Cinco lucas Cincuenta lucas Doscientos Me han dado hasta Trescientos dólares Por una foto ¿Tú crees que Si en algún momento ¿No? Te encuentras con ¿Él te reconocería? Claro Pero porque son De Perú Libre Pero por eso nomás ¿Cómo te ves de acá Cinco años? Me veo en una mansión Con cinco yates Con millones De dólares En mis cuentas bancarias Así me veo Luego de apagar GTA ¿Cómo te ves? No, nada que vivir Yo vivo la realidad ¿Y de acá Diez años? Me veo con mucho más dinero Porque yo ya lo tengo Proyectado Sí, ya lo tengo Proyectado Al cien por ciento Ya se lo Claro, claro NFT ¿Qué es eso? ¿Cuánto has vivido? Ya tengo treinta y cinco años Treinta y cinco años ¿Tienes treinta y cinco? Sí No parejo, ¿verdad? Parece de cuarenta y siete No, tampoco, tampoco ¿Cuáles son tus aspiraciones? Mis aspiraciones Es Siempre He querido ser Como John Lennon Desde más antes O sea que te dispare un fan Claro Yo toco guitarra y canto Desde más antes ¿System of a Down? Sí ¿Una canción de System? No lo sé Pero Pero cómo te va a gustar Si no sabes ¿Cuál es tu tendencia Favorita De TikTok? Vamos a ver El lorito Parece el loro tú Pero no, no ¿Cuál lorito? No, el loro Pero el loro Lo que pasa es que en TikTok Hay una canción En estos momentos Que suena así El lorito Así es la canción Una consulta ¿Por qué cuando busco Tu nombre en Google Me dice que estás muerto O estás borracho? ¿Estás bien tú? Lo que pasa es que Eso hacen los haters Tampoco les sale La voz así como yo Canto De todos los Pero eres o no eres ¡Ga! Vamos Silín Vas a caer Tú no tienes mamita Mano ¿Qué? ¿Qué? La fe es lo más lindo de la vida Allá 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 los soberbios Sí Pero igual Chambeschambes Tú sabes Tu cara Sí parece eso A ti te gusta el whisky ¿No? Sí Me encanta Etiqueta azul Sí ¿Hace cuánto No ves a tu familia? Hace cuánto Que no veo Hace tiempo ya No los veo Un año y medio ¿Todo bien? Sí Todo bien ¿Por qué tienes Cuerpo de Karamanduka? ¿Quién dice eso? Nos ha llegado Un estudio Del INEI Que ha hecho su encuesta Y dice pues Que tienes cuerpo de guión No hubo nada que ver Mira el cuerpo Cómo soy Al contrario Tengo bajas de músculo No como tú Cuerpo de gato Cuerpo de guión ¿Qué tú sabes? Mira, mira Pero no sé Tú me sigues diciendo Ya tú sabes Y no sé Pero ya tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes ¿O no sabes? ¿Sabes algo tú? Claro Peque Sí sé Sí sabes Sí ¿Crees que eres talentoso? Yo tengo mucho talento Yo hago reggaetón Música urbana ¿Por qué? Porque eso es lo que vende En estos momentos Y mi voz Me presta para cantar reggaetón Tú tienes voz de reggaetonero Dices Exacto ¿Puedes cantarnos un ratito? De reggaetón Ya Un, dos, tres Más de mimo Un, dos, tres Mírala bien Ella la que rompe el suelo Y no le importa con quién A ella tú le suelte el pelo Y se lo jala también Mírala bien Que esa gata te hipnotiza Y ella te hechiza Cuando en la disco pisa Se combina el pantalón Con la camisa Uña postiza Y le llame lo que es lo que sea Que la toquen Que la decen Que la guayen No le debe importar Que la toquen Que la decen Que la guayen Claro Pi Música Eh, sí, 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 sí Todo ché Ya tú sabes Y quiero mandar un saludo Muy especial Para los verdaderos De Conchas Mare De San Martín Piura Para David Talledo David Peña Movistar y Sergio Junior Saludos Saludos Estás grabando saludos En mitad de la entrevista No lo pedí Música 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 Música